Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acercarse un año más a este evento ya tradicional que es un homenaje que hacemos a las mujeres sancarlinas, como siempre expresamos un pilar fundamental de nuestra comunidad y obviamente de cada una de nuestras familias que puedan compartir un momento alegre, divertido como el que estamos pasando desde hace ya muchos años es una constante de nuestra gestión, como de la gestión anterior del ingeniero Placenzotti y es bueno que año tras año vemos caras nuevas, vemos caras muy conocidas que fueron prácticamente las fundadoras del té de las mujeres sancarlinas allá por el año 97 y que bueno que esto se pueda seguir manteniendo durante mucho tiempo como siempre decimos, estas son las acciones que con otras tantas se deben mantener como política de Estado porque que las mujeres tengan un espacio para disfrutar como lo tienen también los jóvenes de la tercera edad con el almuerzo que vamos a hacer si Dios quiere en el mes de octubre, es importante que se puedan seguir manteniendo aquí hoy hay más de 600 mujeres que consiguieron su tarjeta sabemos que hay muchas otras que han quedado afuera pero lamentablemente es esto lo que podemos brindar por los espacios físicos que tenemos en nuestra ciudad son eventos que perderían el encanto si se hacen en algún lugar al aire libre porque esta decoración maravillosa que tenemos en la cual agradecemos a Negra Benicero junto a los empleados municipales que desde el día jueves están trabajando en este lugar para dejarlo de estas condiciones y sobre todo también aprovechar para agradecer a la gente del Club de los Abuelos Sancarlinos ahí veo a Lile que es su presidenta, que está acompañándonos y cada vez que las molestamos para pedirle el salón para los meses de marzo y octubre siempre están dándonos el ok, así que Lile y a la gente del Club de los Abuelos Sancarlinos agradecer y yo creo que merecemos darle un aplauso a ellos obviamente nombramos a Lile porque es la cabeza visible hay muchísimas mujeres que están acompañándola en esto de mantener vivo este salón esta institución de las más legendarias también quisiera, mientras sigo diciendo unas palabras que se acerquen los colaboradores quienes hoy están dándonos unas manos porque gracias a ellos hoy ustedes están atendidos de la mejor manera así que les pido por favor que no me hagan hablar mucho, que no me gusta que se vayan acercando aquí para que todos puedan ver y todos les puedan dar el reconocimiento y el aplauso que se merecen porque son colaboradores del municipio, son empleados del municipio que de manera desinteresada están año tras año, eventos tras eventos colaborando así que quisiera que entre todos les brindemos un fuerte aplauso va a tener que ser largo el aplauso porque son muchos como un equipo de fútbol, nos agachamos, nos agachamos agachate, agachate, porque está, está bien físicamente ellos son parte del grupo de trabajo, hay otros tantos que hoy no están pero que como dije hace un instante, hace desde el jueves que están trabajando para dejar este salón en condiciones ellos son fundamentales, muy importantes para que ustedes se puedan llevar el mejor de los recuerdos, que puedan tener la atención que se merece también destacar a la gente de Olivia Resto, a Arturo, a toda su familia y a sus colaboradores que son los que están llevando adelante la parte gastronómica son los que están elaborando los productos dulces y lo salado que va a venir en un instante así que también quisiera que brindemos un aplauso para Arturo y la gente de Olivia Gracias. 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 Gracias.